Se le extraña demasiado al general de la capital de Corrido La capital es una que ni me está sola porque aquí siguen sus hijos Y se separa la tierra sin más ni ordena Ustedes me dispararon en mi carro porque andaba veloz de este Nos dijeron hasta andamos arruinando 24 setas No se asusten ni arretienes ni menos si carian las gorras de J.K.L. Los menores ya se volvieron mayores y lo que eres ahora es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Tienes blanco y el otro es más Son dos hermanos, entonces el pueblo y el hombre si va Del puñajanazo no les hablaremos porque le está permitido Este día no nos pintaron de los dos porque sobraron al hijo De la montaña llegan los quejes y todos tienen un firmado por Coca-Cola Fue alegre a manzanar donde el mundo presenció el juicio del siglo Al setecientos hijos ahí en la sierra lo recuerdan con cariño Matismal del señor de la cuna A su chapueste, Cuyacán, Nueva York o Laguna Tienes bleacts, Cuyacán, Nueva York o Laguna Tienes blanco y el otro es más Gracias.